Gracias, gracias a la organización de miles de mujeres, a las marchas, al impulso de las más jóvenes, de quienes aprendieron a no quedarse calladas, es que hoy tenemos la esperanza de un futuro mejor. Para eso estamos implementando acciones preventivas de seguridad, de justicia, de reparación del daño para enfrentar y abatir la violencia. Por eso, por primera vez, se realizó un presupuesto con perspectiva de género, en el cual se identifican más de 649 millones de pesos, fracciones destinadas al empoderamiento de nuestras mujeres y la atención a la declaratoria de la alerta a la violencia de género. Quiero terminar reiterando que cada mujer que lucha por sus derechos y su libertad cuenta con su gobernadora para respaldarla, porque solamente juntas somos más fuertes, solamente juntas vamos a construir una sociedad plenamente democrática en la que queramos vivir todas y todos. Muchas gracias.